Bueno, de todos buenos días, agradecido por la presencia del Día del Tiempo, Diario Los Ángeles, agradecido de la Dirección de Prensa y Protocolo que ha ayudado a los medios de comunicación regional para emitir algunas opiniones referentes, algunas informaciones políticas que han venido reflejando, que ya se han venido reflejando en los días. Una que tiene que ver con mi desincorporación y su cuenta de desincorporación a la Dirección Regional del Partido Primera Justicia y la otra que tiene que ver que Marcos Montilla inicia la organización de una tercera vía de cara a unos eventos regionales. Quiero manifestar que en primer lugar Marcos Montilla es militante, simpatizante, no solamente de la organización de la Unidad Democrática, sino que también es militante y simpatizante de la unidad democrática e igualmente es militante y además simpatizante y un obsesionado por el referendo de Oro. Esos son los tres principales temas que en este momento como dirigente regional pues tengo mi haber, es decir, el trabajo que he venido desempeñando ha ido en función del fortalecimiento de Partido Primera Justicia a la que se constituya en una fuerza con opción de poder en cualquier evento nacional, regional o local junto a las demás fuerzas de la Unidad. Este ha sido mi trabajo, mi guiaría, es decir, contribuir junto a los demás dirigentes regionales y locales, municipales y parroquiales en el fortalecimiento de la organización. En segundo lugar pues he jugado siempre dentro de la unidad democrática. Yo siempre he dado mis declaraciones públicas o privadas siempre en el marco de ser un dirigente de la alternativa democrática, es decir, embarcado dentro del obriñamiento de la mesa de la Unidad Democrática, acto nacional, como regional. Y en tercer lugar, bueno, he estado encabezando una gran cruzada por el referente provocatorio que inició por el Estado de Uribe. Para nadie un secreto y humildemente yo puedo aquí apropiar la modéstia de que no hay un dirigente en el Estado de Uribe que haya promovido tanto el referente provocatorio en los sectores, en los barrios, en las organizaciones populares, como en la zona rural que está aquí. Marco Montilla, a través de asambleas de ciudadanos, contactos directos, casa por casa, asambleas políticas, volanteos o cualquier actividad que hayan programado los factores de la unidad, incluyendo mis partidos de primera justicia, para lograr consolidar el mecanismo del referente como una alternativa electoral, pacífica, democrática, constitucional. Hay con graves problemas que ya ustedes conocen como comunicadores sociales que está viviendo el país. Por eso voy a iniciar mis informaciones, les tengo los medios para que el colegio Tobillano sepa mis posiciones, que es fundamental, lo referente al partido de primera justicia. Yo quiero señalar que Marco Montilla no conoce de manera oficial, solamente por rumores y notas de prensa, informaciones de prensa, que he sido sustituido de la elección regional del Estado. Yo quiero manifestar que si el partido realmente, porque no he sido notificado de mi separación, de mi cargo como secretario político de la Junta 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 regional, quiero manifestar que de ser cierto que el partido está manejando una reorganización de la Junta 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 yo como militante y simpatizante del partido y como disciplinado acato cualquier decisión que se tome con respecto a mi puesto como secretario político dentro de la organización, porque el partido puede, cuando nos crea conveniente, hacer las reorganizaciones o reestructuraciones que vienen en lugar para la buena marcha de la organización. Entonces, ese cargo, yo no nací con ese cargo, quiero manifestar que para ser dirigente del partido, o mejor dicho, para seguir ayudando a la contribución del crecimiento de la organización, yo no necesito cargos dentro de la estructura. Si me mantiene, seguiré también como un soldado y un obrero al servicio del partido, al servicio de la organización. Si creen conveniente el retiro de mi persona como secretario de organización, me quedaré simplemente como un militante o un simpatizante que va a trabajar en los municipios, en las parroquias, para consolidar y seguir consolidando el trabajo de organización, el trabajo de producción y el trabajo de crecimiento de nuestra organización agronegra en todo el Estado de México. Es decir, que yo no necesito ser miembro de la Junta de Dirección Regional para trabajar en función de consolidar ese partido que nos suena, un partido que esté al servicio de la comunidad, un partido que esté al servicio de la gente, un partido que esté al servicio del pueblo de los villanos, y lógicamente conectado con la gente, conectado con los de a pie, con los sectores populares. Eso es lo que hemos venido divulgando desde que me incorporé al partido, es decir, hacer de primera justicia en el Estado de México un partido popular, demanda, con opción de poder, pero para eso hay que conectarse con la gente. Y yo creo que es la diferencia muchas veces que tengo con algunos miembros de la dirección regional que han considerado que solamente el tema político es fundamental para la consolidación de la organización. Es decir, creo que es importante combinar los políticos con los sociales, con los comunitarios, y cuando hablo conectarse con la sociedad civil, es decir, con los sectores intermedios de la sociedad civil, es decir, a nivel de, con los movimientos comunales, sociales, comunitarios, deportivos, culturales, religiosos, recreativos. Es allí donde un militante, un dirigente del partido, debe contribuir a través de luchas sociales a lograr reivindicaciones populares para la gente en la búsqueda de mejoramiento de condiciones de vida. En eso cree Marco Jutti y el señor Jardín, creyendo no solamente en el discurso político, porque el discurso político es bueno en el sentido de que orienta a la sociedad en la búsqueda, cuando se logre el paso de poder, implementar desde allí políticas públicas que vayan dirigidas a la gente, pero también a la ciudadanía de los electores, no es solamente hablarles de primera justicia, no solamente hablarles de política, sino que tenemos que hacer un trabajo que nos identifique como organización con el pueblo, es decir, hacerle este contacto de primera justicia un partido. Entonces, insisto, soy un militante disciplinado, acataré cualquier decisión que tome la organización con respecto a mi destitución o no, insisto también que eso es extraoficial, es un cuento de camino, que es una información que se ha colado a través de los medios de comunicación, pero, por lo tanto, pues, no la hagan oficial, pues, no, 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 no está nada. Pero en todo caso, de ser cierto, insisto, creo que la dirección nacional y la dirección regional están en su deber, en su derecho de elaborar cualquier reorganización o reestructuración. Pero, insisto, no me sacarán del corazón, del sentimiento de los justicieros del Estado político, es decir, estoy allí, en el corazón de los jubillanos, en el corazón de los justicieros de base, los justicieros que hacen didactiva en las tarroquias, en las 93 parroquias del Estado, y en los 20 municipios del Estado de México. Entonces, quiero manifestar eso, insisto. Y también quiero, creo, que también estoy de encuentro a cualquier evaluación, por el presidente político, dentro de mi organización, y de cualquiera, incluyendo la mesa de la unidad democrática. Yo creo que he dado muestras suficientes de una entrega por nuestra organización y por la unidad o la declaración democrática que he demostrado, pues, ojalá, en el Estado de México, pudiesen haber más dirigentes que tengan la voluntad política de recorrer el Estado, de difundir los valores democráticos y, sobre todo, los valores justicieros, para seguir contribuyendo al crecimiento de nuestros partidos como una opción.